qué onda guys, pues el día de hoy continuamos, ya se le hicieron los empaques, acá el motor se acuerdan, estaba bliqueando mucho aceite, pero el día de hoy tenemos que arreglar este clúster guys, pueden ver aquí, no tiene los tornillos, los que van aquí y el problema que le apagaron la luz del ABS, no prende y al prender el switch van a ver que la aguja de la temperatura y la del gas pues no funciona, la de la temperatura se va hasta arriba a veces, a veces funciona, a veces no, igual la del gas, las lucecitas del carrito, de las llantas, a las de arriba si sirven las de abajo no, desgraciadamente guys, no tengo una tiendita cercana que venda esos foquitos tal vez los encuentre en el aro son, tal vez no, voy a ver, voy a hablar y si sí pues los compro para meterle los que les hace falta aquí y si no guys pues otro día se cambian, lo importante es de que marque la temperatura y la gasolina que eso es lo más importante ahorita y ya más adelante se pueden cambiar estos LED pues, o estos foquitos LED que brillen más, otro color, que se yo, lo que caiga pero pueden ver también aquí, las millas por hora, pues ya está marcando ahí, casi el que será ahí 10, como a 5 por ahí, pero si le pego, cae bueno, ahora no, ahí va ya cayó a cero o sea, también eso es, todo es un problema guys de estos clústeres que con abrirlos se puede arreglar, las arpiens me funcionan muy bien guys pero ven esos tornillitos de cruza ahí este es el arreglo para las millas y acá guys son unos resistores que se deben de soldar para atrás porque con el tiempo o el calor, que se yo se desoldan y pues pierden, se van de control, así que miren cuando abro el switch, lo que pasa vamos a abrirlo acá arriba, por acá debe de estar el ABS, no sale, pero miren la temperatura, lo que hace y acá las llantitas no prenden la gas no marca, a veces en el camino marca, a veces no pero bueno guys, ese es el problema el dueño anterior pensó que se estaba calentando puso radiador nuevo, sensores nuevos y pues seguía lo mismo y es por eso que le dijeron venderles pero cuando yo vi que hacía esto yo ya sabía cuál era el problema porque también mi montero blanca lo hacía así que por primer paso que son dos tornillos ese y ese que está acá para que salga este plástico a mí no los tiene pero vamos a bajar el volante para que vea más cómodo al éxito y ahí está guys, miren hace falta un tornillo de acá pero ahí está hace falta un tornillo de acá así que para mí son dos tornillos para ustedes tal vez sean cuatro así que vamos a quitar esos ya está guys una vez quitando pues los cuatro tornillos para mí fueron dos pero son cuatro así que pues este solamente va a salir hacia afuera tiene conectores como el eclipse y aquí ya se va a doblar miren ahí está tres conectores ahorita con el eclipse así que ahí está a ver a ver cómo lo hacemos ahorita quitar todas todas las armadas pero este este es el problemita esta cajita así que vamos a hacer eso guys bueno guys para empezar ya vemos que aquí hace falta uno qué pasó quién sabe me marcaron aquí quién sabe qué pasó pero son estos cinco tornillos que se deben de remover primero y cuidado abajo de este hay conectores que no quiero que jalen mucho porque pues si son muy delicados y se pueden romper pero es uno dos tres cuatro y cinco y perdón guys he estado trabajando en el carro muy sucio al rato me las corto o sea los prometo para que estén contentos pero bueno vamos a remover esos guys y ahorita les enseño que vienes en lo siguiente bueno guys como pueden ver ya no está ahí ya se sacó y aquí lo tenemos este es vamos ahorita a remover primero ese de ahí y sale la tarjeta verde hacia afuera y ya que una vez tengamos la tarjeta afuera ese es el problema guys el R10 lo único que tenemos que hacer es pues soldar los dos lados creanme no se ve que están rotas las soldaduras pero creanme que si lo están si ese es el problema así que yo ahorita voy a quitar este tornillito de ahí guys y entonces este tenemos la tarjeta libre para empezar bueno guys aquí tengo la pluma ya tengo aquí la tarjeta a ver así que vamonos con ese R10S ahí está y nos le vamos a dar unos toquecitos a los lados ver que si esté y continuar vamos a ver también pero si le di unas puntadas y este me chequeé que si está estuviera bien asegurado le di también muchas puntadas a otros lados que estuvieran accesibles nomás para pues seguridad pero ahora si ya está listo para ponerse por atrás de eso puesto nos vamos a mover para arreglar las millas así que primer paso el cobertor y aquí pueden ver está levantadito lo apretaron de más estos tornillitos voy a caer libremente qué bueno ves están muy apretados así que voy a aflojarlos y ahorita les enseño cómo bueno ves ahí como pueden ver ya no se mira este cuadro del el CD pues afuera miren cómo cae lo único que hice es aflojar estos y empujar el cuadrito hacia adentro estos son los puntos uno dos y tres así que este ya está listo así que listo hay que ponerlo para atrás y ojalá ahí quede si esto no queda este entonces va a ser el sending unit del tanque de la gas que está jodido y este si no quedó va a ser la tarjeta pero este si ya ya quedó es fácil y el ABS creo que aquí aquí va a estar si aquí está el ABS ahí está así que ahorita lo chequeé hace poquito a ver si está fundido qué onda pero bueno vamos a poner todo para atrás lo acabo ahí de poner y pues nomás así pues como quieran decir nomás para chequear por si tengo que ajustar acá o las manecillas pero bueno guys aquí tengo la llave vamos a chequear acuérdense que la temperatura se iba para arriba la gas no marcaba así que dedos cruzados guys ahí está guys bueno guys ya la prendí así que voy a dejar que suba la temperatura normal la gas está jalando qué chingón así que nos vemos en unos 10 minutos es un pequeño update ahí va la temperatura jalando ahí va para arriba y va para arriba aquí vemos la temperatura 161 acá como acabamos de trabajar tenemos que calibrar el compás otra vez la gasolina está marca 295 millas que lo dudo se necesita calibrar eso pero ahora sí ya que me marca la gasolina ya podemos confiar allá así que otros 10 minutitos de eso ahí va la temperatura está haciendo harto frío guys crean bueno guys no dio tiempo de terminar el video pero créanme quedó chingón y ustedes la van a volver a ver en más videos ahí está si quedaron dudas pues aquí abajo ya saben déjenmelas y pues yo las contesto ya saben así que ya saben guys dejen sus comentarios suscríbanse y pues hasta la próxima saludos guys a todos para la próxima p a todos a todos y a todos la verdad pero no no a todos ¡Suscríbete!